...decir una palabra para presentar a nuestro candidato y yo lo resuelvo simplemente porque hay nombres que lo dicen todos a poco que tengamos buena memoria les presento al candidato a presidente de la nación con el aliento del texto, el señor Álvaro González ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, para mí es un placer estar unas horas en Concordia. Estamos recorriendo todo el país en esta tarea bastante pesada. Se conecta con las elecciones del 14 de mayo, que son realmente elecciones de las elecciones judiciales para la Argentina. En estos momentos, en estos días, justamente, hoy y ayer, estamos viviendo una crisis importante en el país. Una crisis que se ha precipitado para algunos sorprendentemente. Para nosotros, tal vez no tanto, como ustedes habrán notado, hemos podido pronosticar con tiempo que esto iba a ocurrir. Sobre la interpretación de esta crisis, que nos lleva de paso a establecer cuál es nuestra propuesta, quiero decirles algunas palabras, y luego me referiré también brevemente al escenario político nacional y la inserción de la UCI y la alianza dentro de él. Esta crisis que estamos viviendo en este momento, que se caracteriza por una escalada del dólar, Perón decía, ¿qué importa el dólar si nadie nunca ha visto uno? Pero si dólares importan, porque es la manera como nos conectamos con el exterior. Esta crisis que se caracteriza, repito, por la escalada del dólar, en segundo lugar, se caracteriza lo que es más pedoso para las amas de casa por la escalada de los precios. Durante el mes de mayo, el mes de marzo, los precios han subido 17%, que quiere decir el equivalente del 558% anual, en abril van a subir un mínimo de 25%, lo cual equivale al 1.400% anual, y en mayo, lamento decirles, que va a ser superado ese récord ampliamente. Y de ahí en adelante seguirá con probabilidades de desinvocar en una manera hiperinflación. También tenemos otro fenómeno que son las tasas de interés. Tasas de interés del 53%, esto es extravagante. No se da en ningún país del mundo, ni del mundo ni de la galaxia. No hay planeta en la galaxia que tenga tasas de interés del 53%. Habría muchas cosas más, pero no quiero dramatizar el estado de cosas existentes, pero con otras partes ustedes lo conocen porque lo sufren todos los días. Ahora bien, ¿esta crisis a qué se debe? ¿Es una región incidental? ¿Es un problema de sequía? ¿Es un problema de la deuda externa? ¿Es un problema de que los dioses se han concurrado contra la Argentina? No. Esta crisis se debe exclusivamente a los terrores fundamentales de la política económica aplicada por el radicalismo desde la asunción al gobierno hasta la fecha. Es una crisis en que estos errores se han ido acumulando, han ido produciendo su efecto a tal punto que ni siquiera el equipo económico de lujo que tenía el presidente pudo aguantar al 14 de mayo y la fuerza de los acontecimientos agregado a ese éxocet que le lanzó el doctor Akeró y criticando al equipo ha provocado esta crisis que estamos viviendo ahora. El nuevo ministro, el doctor Pugliese, llegó a esto como maracainista, que ha ido al cielo, no tiene la menor idea de dónde está ubicado, me lo dijo a mí. Si hubiera sabido lo que haría detrás de esto no hubiera aceptado. Esta crisis entonces, como digo, es la acumulación de errores y por eso es tan compleja, porque esto no se arregla con un defecto, no se arregla con una resolución del Banco Central. Mejor dicho, no tiene arreglo en estas condiciones. Sí tiene un arreglo de sentido permanente. Esto es un puesto entre los diez primeros hasta la Segunda Guerra Mundial. Hoy estamos en lugar 70, 80 o 90. Perdimos la batalla con fluidos del gobierno y notablemente, a pesar de la caída del Perón, el sistema implantado por Perón siguió hasta el día de hoy, con diferentes variantes de grado y forma según los gobiernos. Lo practicaron todos, peronistas, radicales y gobiernos militares que copiaron el mal sistema. Ese fue también el origen del esfuerzo político que estamos realizando. Fracasados nuestro intento de cambiar el sistema durante el gobierno de Gran Muro, decidimos hacerlo por la vía política. Por eso fundamos el Partido Cívico Independiente, luego, más adelante, en el año 73, Nueva Fuerza y ahora la OCDE ampliada dentro del concepto de la alianza. Siempre con las mismas ideas. Estas ideas que nos sostenían la realidad está agotada. Duró hasta ahora, pero ya no dura. Y esto es lo nuevo de esta crisis. ¿Por qué duró hasta ahora? Primero, endeudándonos en el exterior. Tomando dinero prestado en el exterior, pudimos hacer muchas fantasías. Hicimos el Campeonato Mundial de Fútbol que nos costó 800 millones de dólares, menos mal que lo ganamos. Y recuperamos 24 millones de dólares. Después tuvimos otro despilfarro como el de Mazorín que compró 50 millones de dólares de pollo, lo puso a enfriar y luego terminó ¡A dónde está! ¡A dónde está! ¡Esa cabrita que la y esa vida está! ¡A dónde está! ¡A dónde está! ¡Esa cabrita que la y esa vida está! ¡A dónde está! ¡A dónde está! Además, ¿cómo podríamos darle el voto a ninguno de los dos? Tenemos a la vista 13 años de peronismo. No quiero describirlos para no amargarles la noche, ¿no? Pero algunos que están acá lo conocen. Un gobierno dictatorial, zapatillas sí, libros no, haga patria más que un estudiante, quemen las iglesias, compren alambre de fardo para ahorcar a cinco rivales cuando por cada uno de nosotros que muera. Jorge Antonio llevándose todo el dinero del país y otros más. En fin, no los voy a aburrir esta noche. Pueden, le pegan con un martillo en la cabeza, pero que no. Ese esfuerzo final, ese esfuerzo final de casa por casa, tibre por tibre, persona por persona, es muy importante. Cuanto más fuerte salgamos nosotros de las elecciones, más vamos a influir en la constitución del gobierno y en la futura política, en la futura política del futuro gobierno. Seamos nosotros o sea cualquiera. Las ideas que estamos representando ya son inmisionables en la Argentina. Sería un contrasentido histórico que en momentos en que el mundo se encamina hacia el liberalismo, hacia el mayor grado de libertad, en la Argentina empezáramos a caminar hacia el socialismo. Yo estoy seguro que esto no va a ocurrir y no va a ocurrir porque esta vez tenemos una organización política capaz de transformar en hechos políticos lo que ya se ha hecho carne en la ciudadanía de Argentina. La ciudadanía de Argentina en una encuesta reciente demuestra que el 75% de la población piensa que hay que privatizar todo. Pero si no hay una fuerza política que lo haga no se hace. Bien, esto es una palabra de la primera deseados pronunciada de los representantes al Congreso. Calculen ustedes si cuando no teníamos nada, cuando solamente teníamos nuestra encuencia intelectual y hicimos muchas cosas en el país y llegamos a juntar muchos votos no nos aguantan nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Atención a todos los sectores. Luego de las palabras y de las propuestas hemos estado plenamente convencidos que este acto va a terminar como una expresión de unidad de todo el pueblo latino cantando nuestro himno nacional. Atención a todos los sectores. ¡Esu grains! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!